La Policía Nacional en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y en el marco de la campaña Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos contra el hurto, en acciones de investigación fue recuperada gran cantidad de mercancía avaluada en 3 mil millones de pesos. Una vez se recibe la información del hurto a la cadena logística, un tractocamión en la ciudad de Buenaventura, el cual transportaba mercancía, computadores, en la modalidad de piratería terrestre, se procede a realizar el seguimiento y la trazabilidad de estos elementos, logrando ubicar el vehículo y posteriormente, 12 horas después, en la ciudad de Cali, se ubica, mediante diligencia de allanamiento, 1.200 computadores hurtados, avaluados en cerca de 3 mil millones de pesos. En este momento ya se tiene la individualización plena de cerca de 5 delincuentes que participaron en esta actividad ilícita. Es importante referenciar que en lo transcurrido del presente año tenemos una disminución de cerca del 13% en el hurto a la cadena logística, lo que comúnmente conocemos como piratería terrestre. También es fundamental referenciar que se han recuperado más de 12 mil 800 millones de pesos en mercancía hurtada, como también se han recuperado cerca de 787 automotores en lo transcurrido del presente año. ¡Gracias!